Un video para la edición de que no se vea Ficha ahora el DASI ahí DASI Ficha mal ¿Estará? Tint-knock ¿Quién? Tint-knock, Tint-knock Maraca, Maraca Maraca No se sientes. A ver si hay. Hale! Hale! ¡Vamos allá de la cara! ¡Vamos allá de la cara! ¿Por qué estábamos a no darse a matar? ¿Qué ha pasado aquí? Chalame Tenno Tenno no no